El Vice Ministro para Desarrollo del Sector e Industria Eléctrica, Freddy Brito, informó que se iniciaron las jornadas de inspección y verificación del uso racional y eficiente de la energía eléctrica en el sector público. Indicó que en el país se usan 18.000 megavatios y aspiran a que esta cifra desienta un 10%, lo que equivaldría a 1.500 megavatios. 1.500 megavatios equivale aproximadamente a tres plantas, tres de las mayores unidades de generación de Guri. Eso también es importante. Entonces, si podemos llegarle a esa cifra vía el uso racional y eficiente de la energía, que no estamos diciendo que es un ahorro en términos de restricción a la población, sino un mejor uso de la energía.